Usuarios del malecón del río de los Gómez solicitan a las autoridades facilitar más personal operativo con el fin de agilizar el tráfico que se acumula durante las horas pico. Esto tras el lapso de tiempo que ha transcurrido desde el arranque de las obras de modernización en dicha vialidad. La situación se complica para automovilistas y motociclistas desde muy temprana hora, pues de lunes a viernes deben lidiar con las filas que llegan del boulevard Adolfo López Mateos hasta el boulevard Miguel Hidalgo. Algunos motociclistas admitieron que si no filtran cuando ven los vehículos detenidos provocarían filas más largas, por lo que es común observar ver romper el reglamento de tránsito cuando circulan por el tramo habilitado como ciclopista que está en la banqueta. Mientras una máquina retroexcavadora realiza sus maniobras, personal del municipio y del estado supervisa la obra, al mismo tiempo que automovilistas sufren de las largas filas. Mientras que por las tardes, específicamente a la hora de la comida, la circulación a vuelta de rueda se hace presente a pesar de que el semáforo esté en verde. Además, ciudadanos comentaron que este tramo del malecón se ve saturado por las líneas del transporte público y de los camiones urbanos que se incorporan en la zona del puente del Mercado República. Por último, los entrevistados coincidieron en ampliar los horarios de la obra, pues consideran que los empleados a cargo de la construcción trabajan como si tuvieran horario de oficina y así tener avances en la obra de manera más inmediata. Informó para Zona Franca, Jorge Hernández.